¿Qué es el caso del licenciado Álvaro Castillo? ¿Qué es el caso del licenciado Álvaro Castillo? ¿Qué es el caso del licenciado Álvaro Castillo? ¿Qué es el caso del licenciado Álvaro Castillo Álvaro Castillo? Fortalecer los programas y sobre todo hacer un esfuerzo muy importante para que los recursos muy escasos los apliquemos tratando de lograr el mayor número de beneficios para un mayor número de campechanos. ¡Gracias!